Mirá que lindo, ¿no? Sería un ritual esto, realmente, ¿no? Los rituales de encuentro, como también lo les pedía, tenían en la tribu alrededor del fuego donde pedían una buena cosecha. Los augurios. Los augurios de sanación para el Cristo de la tribu. Encima es algo muy lindo, porque esto estamos hablando de una que el fuego también transmite energía, ¿no? También energía sanadora, energía de recambio, donde el alma se purifica. Además de purificar, también purifica la parrilla, ¿no? Claro, entonces uno ofrenda los alimentos que nos dan la naturaleza, los pone al fuego para que podamos uno alimentarse. Y en este caso sería chorizo relleno con morrón. Bien, ahí, bien Buda, ¿eh? Ah, qué lindo, buenísimo, listo. Acá estamos en pleno proceso para poder generar las brasas correspondientes, pero ya todo este proceso de poner el cajón, poner el cartón, ya parte del ritual. La naturaleza que ya sabe, que ya está alerta. Posta. Es como si estuviéramos viendo de nuevo el eclipse, ¿o no? En este momento se... ¿Ah, dónde está? A ver. Novenus, pianus y mercurio. Como que está tardando en salir el sol en este momento. Joya, mirá cómo empezó a chirrear ahí la parrilla. Hermoso, ¿eh? Bueno, entonces este es el ritual de la despedida. ¿Y por qué es importante una despedida? Porque ya sabés que una vez va a haber un recuento. Ah, ahí está. Y es volver a saber. Quizás no acá, quizás en la plata. Alrededor de una parrilla. En algún lado, ¿no? Alrededor de una parrilla, ¿no? Un chorizo que se vende a enfrentar el estadio. Creo que por eso es verdad. Por eso el ritual está relacionado a esto, ¿no? Claro, ¿cuál será el próximo fuego que nos reúne? El próximo fuego que nos reúne. ¿Cuál será la tribu grande que vendrán de todos los diferentes pueblos? ¿Cuál será la música que sonará en el ambiente, no? Tal vez sea el estadio único de La Plata. Nunca se sabe. Nunca se sabe. No hay campo, ya está todo agotado. Pero la calle todavía sobra, ¿no? Las diagonales nos cruzan. Bueno, vamos a ver cómo continúa esto, ¿eh? Por el momento estamos en Mar del Plata. No hay campo, ya está todo agotado. No hay campo. No hay campo. No hay campo. Gracias por ver el video.